Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuchis en el sand, mi gran amor and my hand Magis esfer, el que quer ver, ya hay en el que tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último todo, mi sueño eres tú Pero sin ti beteic, ni tú, Juana tú Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Quiero ver, ya hay en el que tú y yo Lo que quiero de tus playas en querido Pero sin ti me tengo ni tú, Juana, tú Contigo, contigo Todo lo que quiero, no te espayas, ya querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo Todo lo que quiero, no te espayas, ya querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo 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 La última, tú, mi sueño, eres tú Pero sin ti me tengo ni tú, Juana, tú Contigo, contigo Todo lo que quiero, no te espayas, ya querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo Contigo Todo lo que quiero, no te espayas, ya querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo 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 Contigo